Nosotros tomando la petición que efectuó la señora, la madre del menor que asista al Colegio España, sí, efectivamente nosotros ya se dispusieron los servicios con respecto al tránsito que se solicitó en su oportunidad por intermedio de su canal. Nosotros ya mantenemos, como dije anteriormente, un carabinero de servicio, tomando en consideración y teniendo a la vista que, lamentablemente el conductor de los vehículos acá no respeta el paso peatonal que debiese, por norma y por ley, debe ser respetado. Así es que tomando en consideración esos antecedentes, más aún que son niños que concurren al establecimiento educacional, tomé la determinación de poner un servicio de tránsito al ingreso de los niños al colegio. ¿Podemos generar una cultura de respeto al peatón con respecto al paso de cebra? Sí, bueno, lamentablemente, no sé cuál será el motivo, pero no es mucho lo que se respeta acá, es el derecho preferente de paso del peatón. La verdad que nosotros hemos tratado de inculcar esta conducta que deben mantener los conductores, que por lo demás la ley lo exige, no está libre albedrío de los conductores la interpretación de esta norma. Así es que, pero bueno, lamentablemente, no sé por qué motivo, insisto, no se respeta esto, tomando en consideración que en un momento hay que ser empático en este tema, todavía es que en algún momento a nosotros mismos nos puede ocurrir el hecho de que algún otro conductor, cuando nosotros actuamos como peatón, no respete este derecho preferente de paso peatonal y podamos ser víctimas de algún accidente. Así es que el llamado es a respetar todas las señalizaciones del tránsito, con el objeto de evitar todo tipo de accidentes y minimizar los riesgos, obviamente, para nuestros seres queridos.